Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports, descarga la aplicación hoy. El portero Robin Lehner no jugará con los Golden Knights esta temporada después que, según se informó, no se presentó un examen físico obligatorio de pretemporada, lo que podría provocar la recesión de su contrato. El gerente general, Kelly McCreeman, dijo que Lehner, quien no ha jugado con los Knights desde abril del 2022 debido a cirugías de hombre y cadera, todavía se considera no apto para jugar. No se le pagaría el salario de 4.4 millones de dólares que se le debe esta temporada si su contrato se rescinde porque no se presentó en su examen físico. Su tope salarial de 5 millones también desaparecería de los libros de los Golden Knights.